¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero yo de hecho no lo puse en el árbol Yo lo acomodé en mi mesa De hecho ya lo tenía acomodado y lo quité para mostrarles Este lo puse en mi comedor Tengo como un frasquito y ahí lo metí Se ve súper lindo Entonces bueno pues es este Y se me hizo bien bonito Entonces lo vi y pues dije yo no Este definitivamente no lo llevo porque me encanta Normalmente no compro muchos anchas Pero este me pareció precioso Y aparte no está muy grande Entonces no ocupa tanto espacio Pero sí, traje este y está bien bonito Esto fue una tienda de segunda De hecho todo esto que les voy a mostrar fue en tienda de segunda Y lo siguiente fue esto Que viene siendo una campanita Y vean qué bonita esta Me encantó porque trae como pedacitos No sé si alcanza a ver Pero brilla No solo porque trae este Como brillantina Sino que trae como pedacitos de vidrio No sé si alcanza a captar la cámara Pero trae como pedacitos pegados Como de vidrio Como escarchas de vidrio Vean En variedad de lugares Trae como escarchitas Y entonces brilla súper bonito Y vean es una campanita Y está súper detallada Y me encanta como brilla Se me hizo preciosa Trae como un este Es como una casita Y así Trae la familia El papá El niño Y sí Y pues esto No suena realmente No suena así como Pero más que nada Como de adorno Se me hizo preciosa Y sí Entonces esta de hecho Esta la tengo en mi mesa Junto con este Y creo que se complementan muy bien Porque los dos están así como que brillositos Y bueno Lo siguiente que compré Fue Estos Y fue un par Les voy a mostrar uno primero Vean Esto Está súper lindo Esto Viene siendo Una figura Y vean Es como una personita Pero una personita Como de Caramelo Y vean Trae una paletita Está preciosa Esta figura Y esta Es de Lori C. Mitchell Esta viene siendo La creadora de estos Se me hizo preciosa Esta figura Esta la vi Y dije no Definitivamente me la llevo Me encantó Se me hizo muy bonita No sé Me llamó tanto la atención Es algo como muy artístico No sé Muy Como muy de ¿Cómo se dice? Como folk art Arte folclórico Creo que se le dice O sea Se me hizo preciosa Esta figura Y encontré Este también Y este Como que de la misma colección Es una personita Así como Dulce De Peppermint Vean este Y este también Pues es obviamente De la misma colección De Lori C. Mitchell Se me hicieron Preciosas Estas personitas Entonces bueno Dije no Definitivamente No me las llevo Porque están bien bonitos Entonces sí Tengo ahora El set De esos No sé No sé por qué Me gustaron tanto Pero se me hicieron Preciosas Esos Como que Personas dulces O personas Vestidas de dulces No sé Se me hicieron preciosas Y bueno Lo siguiente Esto ya lo mostré En mi Cuando los encontré Los mostré En mi Instagram Y vienen siendo Unos duendecitos Y son unos duendes Navideños Vean Es este Que está como que Leyendo un libro Está bien bonito Estoy súper contenta De tenerlo En mi colección Ya saben que Tengo varios duendecitos Así Y estos navideños Los anduve buscando Por mucho tiempo Y hasta que Por fin Por fin Por fin Tuve la suerte De encontrarlos Y bueno Pues es ese Y el compañero Es este Y vean Este trae un trenecito Así como que El martillo Como que está haciendo Un tren Está trabajando Haciendo sus Sus juguetes Ayudándole tanta Entonces está precioso Miren qué bonito Está Entonces sí Este Está muy muy bonito Entonces sí Son esos dos Y de hecho Creo que hay otros En la colección Me parece Yo pensé que había Solamente uno más Pero mi amigo Eric Que siempre hablo de él Me comentó Que él tiene otros Y de hecho me los mostró Y él tiene como Tres diferentes No sé si sea un set de seis O sean dos sets de tres Pero bueno Yo encontré dos Espero luego Con el tiempo Pues encontrar los demás Porque se me hicieron preciosos Y también encontré Estos que vienen siendo De Vintage Hamco Y vean Estas preciosidades Son unos sombrecitos De nieve Y es este Con un caramelo Es una Creo que es una niña Yo pienso que es una niña No sé Una niña con un sombrero O será niño No sé Pero está bien bonito Y este es Vintage Hamco Este es antiguo de Hamco De los ochentas Y encontré también Este que viene siendo La parejita Y vean Este trae una paletita Entonces no sé Si este es la niña Y la niña O las dos son niñas No tengo idea Pero están preciosos Sea niño o niña No importa Porque me gustaron Como quiera Pero vean Que preciosos Entonces bueno Pues son esos dos Entonces encontré El set de estos Y el set de estos Y el set de esos Entonces como que Encontré como que En dos Y estos otros Los compré Para regalarle A mi amigo Eric Porque él colecciona Bulls Entonces estoy preparando Su caja navidad Siempre navidad Hacemos como que Un intercambio Y él me manda cosas Y yo le mando cosas Entonces le encontré Dos búhos Espero que no vea Este video Antes de que le lleguen Pero vean El primero es este Y es un búho Antiguo Y vean Es un búho Súper chiquitito De cerámica Y dice El bar del Aho Y vean Es como un búho Y estaba tomando Alguna bebida Está bien bonito Vean Tiene su manita así Todo coqueto Se me hizo precioso Este búho Vean que bonito Y trae su delantal Y todo así Entonces es este Y el siguiente es este Y es un búho navideño Y también es antiguo Vean que bonito está Y sé que le va a encantar Porque a él le encantan Los búhos Y le encanta Todo lo antiguo Él es como yo Le encanta lo antiguo Y le gusta Es como estos Él también tiene Este Es como que nos gustan Las mismas cosas Pero con excepción Que le gustan los búhos Él colecciona búhos Entonces me pareció Perfecto este Vean Este para navidad Porque pues trae su sombrito De santa Y está así como que Anotando la lista De juguetes Tiene su lápiz Y dice Toilets Está precioso este Entonces estoy segurísima Que le va a encantar So Sí Esos dos los compré Para él Para el intercambio Pero creo que Le van a gustar mucho Pero bueno Mis hermosos Estos fueron Los que compré En esta ocasión Déjenme saber Cual fue su favorito Yo en esta ocasión Creo que mis favoritos Bueno Ellos Me encantan Porque yo tenía Mucho tiempo buscándolos Pero en esta ocasión Creo que las personitas De dulce Estoy fascinada Con ellos Creo que ellos Son mis favoritos Porque ellos Son algo que No esperaba encontrar Que yo ni sabía Que existía Sin embargo los vi Y dije Oh my god Que bonitos Y los compré Entonces sí Creo que ellos Son mis favoritos Pero déjenme saber Ustedes Cual fue su favorito Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho Mis hermosos Y hasta la próxima Bye mis hermosos Y déjenme saber Cual fue su favorito